historia bíblica 358 esta historia la podemos buscar en la biblia en el nuevo testamento en primera de juan 1 dios vino al mundo en forma humana escribió juan yo lo conocí le oí hablar lo vi en mis propios ojos y lo toqué con mis manos y de eso es de lo que deseo hablarles dios es luz continuó juan en él no hay ninguna oscuridad si afirmamos ser amigos de dios y mientras tanto hacemos cosas de las que deberíamos avergonzarnos entonces somos mentirosos pero si nuestro objetivo es el de agradar a dios podemos ser perdonados de nuestros pecados gracias a lo que jesús hizo por nosotros en la cruz juan sabía que dios había hecho una promesa si nos arrepentimos de nuestros pecados dios ha prometido que nos perdonará esta historia bíblica pertenece a este libro la biblia en trescientos sesenta y cinco historias